Coincidiendo con el 31º aniversario de creación institucional del Colegio Héroes del CENEPA, ubicado en el anexo de Saños Grande, el alcalde del Metropolitano Distrito del Tambo, lic. Aldrin Zárate Bernoy, hizo entrega de dos aulas, lo cual cuadrullará a la mejora de la calidad educativa en ese importante sector del Distrito Tambino. En la importante e imponente ceremonia, estuvieron también la primera regidora, Noemí Curicapcha, exalumna de dicha institución educativa, la primera dama de la Municipalidad Tambina, señora Edith Chávez Falconí, padres de familia y alumnos de los diversos grados del prestigioso Colegio CENEPINO. Durante su alocución, el director de Héroes del CENEPA, profesor Job Hanampa Agüere, luego de hacer una reminiscencia del plantel, resaltó la presencia de las autoridades de la Municipalidad al tiempo de agradecer al burgo maestro Tambino por la concretización de las dos aulas. Con mucho orgullo debo señalar que el distrito tiene uno de los alcaldes más dinámicos, es más, siempre ha mostrado su preocupación por la educación de nuestros niños y jóvenes, acotó la autoridad educativa. Alcalde joven, un alcalde bastante alegre, y así con su alegría contagia a los papás, contagia a todos, para poder nosotros trabajar con alegría en favor de nuestras señoritas estudiantes y de los jóvenes también, ¿no? Muy inteligentes y por lo tanto necesitan de estos ambientes. Por ello, esta institución está considerada como jornada escolar completa, de que el señor alcalde ha tomado nota y ha dicho de que necesitamos un laboratorio. Ese laboratorio hoy nos va a servir porque tiene agua, tiene desagüe, tiene luz, entonces a los otros directivos, los maestros, nos queda simplemente fortalecer, implementar, ¿a través de qué? De la ambientación. Por ello usted ha visto de que ya estamos poniendo algunas cosas de parte de nosotros. Mientras tanto, Zárate Bernoy puntualizó en su mensaje inaugural que ese es uno de los objetivos de la actual gestión, servir al pueblo con mucha humildad y siempre pensando en los niños y jóvenes que son el futuro de nuestro país. Que ese espacio tenía que ir hacia arriba y tenía que crecer para poder garantizar mejoras al estudiantado. Y es por eso que se toma la decisión no hacer solamente una infraestructura menor, como pedían nuestros maestros, sino decidimos hacerlo de material móvil. Pero eso todavía tiene mucho por trabajar. Después de mucho esfuerzo, sin inaugurar, permitimos de que ustedes lo puedan utilizar porque ese es el principio de ahorro que tenemos. No se hace necesario todavía inaugurar las cosas para que puedan ser usadas. ¿Cuánto tiempo estaríamos perdiendo? Y eso es lo que autorizamos. En el tercer nivel, ya hay un compromiso, y eso lo ratifico, de trabajar de la mano con los padres de familia que se tenga que iniciar ya la estructura de las columnas para nosotros poner el techo. O sea, lo que quiero decir, que acá también se tiene que cumplir este proyecto con el trabajo de la mano, padres de familia, maestros y la municipalidad.